Tras cuatro años de bloqueo por el rebrote de fiebre aftosa en la zona norte del país, la carne paraguaya se volvió a fianzar y hoy conquistó nuevamente el codiciado mercado europeo, según comunicó el vicepresidente de la Cámara Paraguaya de la Carne, Corni Pauls. Durante la última semana del 2014, el CENAXA presentó ante la Unión Europea las documentaciones del muestreo serológico que prueban la ausencia de circulación viral de fiebre aftosa en el Paraguay. Los resultados son 22.500 muestras provenientes de 930 establecimientos pecuarios de nuestro país. Con la Unión Europea ahora solo falta China. Pauls explicó que la recuperación del mercado de la Unión Europea conlleva en forma automática la apertura de otros mercados como Sudáfrica y países del Medio Oriente, países árabes. También Arabia Saudita que ya nos habilitaron pero falta que autorice a los frigoríficos.